15 años de Google Google, el buscador más visitado alrededor del mundo y a partir del cual se creó el término Googlear, cumplió su día 5,475. Su historia comenzó a escribirse en 1996 cuando Larry Page, entonces estudiante de doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford, realizó su proyecto de tesis titulado Back Rub, que en español significa masaje en la espalda, con el cual pretendió mejorar la búsqueda de información en Internet. Poco tiempo después, Sergey Brin se unió al proyecto de Larry Page y juntos le dieron un nuevo nombre, Google, término adaptado al inglés del concepto matemático Google, que se refiere al número 1 seguido de cien ceros. En un principio, Brin y Page alojaron a Google en el dominio de la Universidad de Stanford con la dirección google.stanford.edu, hasta que adquirieron el dominio google.com el 15 de septiembre de 1997. Un año más tarde, el 4 de septiembre de 1998, para ser exactos, nació de manera formal la compañía Google Inc. en el garage de Menlo Park, amigo de los empresarios recién nacidos. Al paso del tiempo, la popularidad de Google creció y creció, tanto que la compañía comenzó a recibir ofertas para mostrar publicidad, a las que Page y Brin respondieron con un rotundo no, argumentando que un modelo de buscadores financiado por publicidad no era perfecto. Sin embargo, estas ofertas hicieron que los nuevos empresarios repensaran su postura, y en 1999 incluyeron, por primera vez, publicidad de texto y poco intrusiva en las páginas posteriores a la inicial. Sin duda, esta fórmula fue bien aceptada. También, como resultado de esta popularidad adquirida, en 2006, el Merriam-Webster Collegiate Dictionary decidió incluir el verbo googlear, y en 2010, la American Dialect Society declaró este verbo como la palabra de la década. Desde sus orígenes, apostando por la innovación para satisfacer las necesidades de los usuarios, Google ha expandido sus propias fronteras más allá de lo imaginable y ha conquistado diversos terrenos, como el correo electrónico Gmail, la plataforma Google Maps, la aplicación Google Earth, el navegador Chrome, los sistemas operativos Android para dispositivos móviles, la plataforma de videos YouTube, la línea de teléfonos móviles Nexus con plataforma Android, y, más recientemente, las gafas de realidad aumentada Google Glass, el producto tecnológico más codiciado, pues permitirán el acceso a Internet mediante una orden de voz. Google es reconocida como una de las empresas más exitosas en todo el planeta y como sinónimo de Internet. Y es que gracias a este buscador, con un solo clic, podemos desde conocer el significado de una palabra o descargar una imagen para la tarea escolar, hasta visitar museos en diversas partes del mundo, almacenar información en una nube virtual o navegar mediante nuestra voz. Quien posee un sitio web o un blog sabe que si no aparece en Google.com es como si no existiera en la red. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. ¡Gracias por ver el video!